¡Qué buena la exposición, ¿no? Pero cómo buena, bellísima. Sí, sí. ¡Ay, qué bárbaro! Gracias por la invitación. No, por favor. Además, qué talento, qué talento tienen Frida, qué talento tiene Diego. No, nosotros no, no. Tenemos que decirlo, no nos parecemos en nada a ellos, ¿no? Bueno, yo conozco a una Frida que tiene mucho talento y a mí me gustaría tener el mismo talento que ella. No, vos tenés mucho talento. Tenés talento, en serio. Yo vi algunas cosas tuyas. ¿Sí? Sí. Lo único que te faltaría es, a ver, ¿cómo te voy a decir? Soltarte un poco. ¿No? ¿Como qué? ¿Como qué? Como empezar a volar. Como quien dice. Así. Aprender a eso. Sí, sí, sí. Entiendo. Podría ser mi maestra, ¿no? No. No puedo enseñar más a nadie. A nadie más me tengo que ir. No, ¿por qué no nos tomamos ese café que nos debemos? Pero Diego, por favor, otro día. Es tomar un café, nada más. ¿Qué decís? Te pones muy pesado, ¿sabías? No. Pero bueno, viniendo a vos, lo tomo como un halago. Pero dale, ¿nos tomamos ese café? Eres descanso, ¿no? Adiós.